Familia de New Hope, buenas tardes, de parte de la familia Sosa, de parte de mi esposa, de mis hijos, en mi nombre también muy buenas tardes. Esperamos todos en el nombre del Señor que se encuentren bien de salud, que estén bien en sus casas, disfrutando todo este tiempo especial que estamos pasando. Es un tiempo único, seguro muchos de nosotros nunca antes habíamos vivido, pero sabemos y confiamos en el Señor de que es un tiempo especial que el Señor como generación nos tenía preparado para vivir en este tiempo. Gracias a Dios, los ojos que se nos han abierto, las revelaciones que tenemos del Señor nos están ayudando demasiado en este tiempo. Entonces esperamos que sea un tiempo de crecimiento, de conocerle más a Él, también un tiempo de disfrutar de nuestra familia, de seguir las instrucciones, las recomendaciones de las autoridades, del gobierno. Y quiero compartir un par de minutos, algo breve, que el Señor ha estado hablando a mi corazón. Dice la palabra de Dios que el sol sale tanto para justos como para los no justos. Dios sale para los hijos, los que somos hijos, para los que no son hijos de Dios. Y es un tiempo que nos ha tocado pasar a todos. Es un tiempo donde es algo nuevo para todos. Gracias a Dios también por la tecnología que hemos podido seguirnos congregando, compartiéndonos los otros, como nos han enseñado nuestros pastores. Entonces el congregarnos no es en un lugar específico, sino que todos somos la iglesia. Entonces yo creo que es momento de disfrutar cosas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas y en todo esto nos gozamos. Como decía antes, sé también que es un momento donde todo esto de la epidemia, el quedarnos en casa, a algunos nos está tocando la economía más fuerte que a otros. Pero creo que es un común denominador de que de alguna u otra manera a todos todo esto nos está tocando el bolsillo. Entonces quiero, con la ayuda del Señor, compartirle varias cosas que el Señor me ha estado ministrando. Y creo que nos va a ser de mucha ayuda para todos. Quiero compartir un versículo, unos versículos de Mateo 6, del 25 en adelante, de la Biblia de traducción actual. Dice, el título es las preocupaciones. Dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vista. En otras traducciones dice que la vida es más que lo que comamos y lo que nos ponemos y el vestido. Y en este momento, en este tiempo, creo que se hace muy real esta palabra de que estamos convencidos de que todo esto nos ha cambiado la perspectiva, nos ha dado otro enfoque de que definitivamente la vida vale mucho más. Vale mucho más que el alimento, vale mucho más que la comida, vale mucho más que una casa, que las posesiones. En este momento podemos decir de que gracias a Dios tenemos la vida, de que gracias a Dios estamos sanos, de que gracias a Dios tenemos una familia. Pero también si hay alguno de nosotros que por alguna razón o algún familiar está con esta enfermedad, también sabemos que hay un nombre sobre todo nombre. También sabemos que el nombre de Jesús está sobre toda eternidad. Y declaramos sanidad sobre cada uno del cuerpo, de nuestros familiares o amigos, ya sea acá, ya sea en Latinoamérica. Pero declaramos también y enviamos una palabra de sanidad confiando de que el Señor es poderoso. Entonces dice también el versículo 26. Miren los pajaritos que no vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en granero. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. Es bien interesante también, dice, ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en granero. Y como sabemos, en medio de esta crisis muchas personas están perdiendo los trabajos. No es el tiempo que ni están sembrando ni están cosechando. Pero sin embargo, dice también que, sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. Entonces yo quiero dejar esta palabra de fe en tu corazón. Que sí, aunque no estamos sembrando, aunque no estamos trabajando, aunque muchos no estamos recibiendo un cheque constante como lo estábamos haciendo. Aunque no estamos de pronto ahorrando lo que estábamos acostumbrados a ahorrar. Pero hay un tiempo para todo. Pero sin embargo, tenemos la certeza que dice que sin embargo Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y hay algo, una declaración más poderosa que hace Jesús que dice, y ustedes son más importantes que ellos. Quiero decirte esto, tú que me estás viendo, tú eres más importante que los pájaros. Dice también la palabra de Dios que Dios da sustento. Dios es el que da sustento y el que da alimento. Sigue el 27. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Yo sé que estamos todos en preocupación y mira, es normal porque como seres humanos estamos acostumbrados a tener el control de las cosas. Entonces, no por preocuparnos, no por afanarnos, no por estar atribulados, vamos a vivir un día más. Dice también, aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió también como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Y yo creo que esa es la palabra que Dios nos está llevando en estos días. A confiar completamente en Él. Confiar completamente en Él. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como el único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará su tiempo todo lo que necesiten. Y mira esto, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Entonces, como te compartía, es bien, bien importante. Como dice la palabra que te estaba compartiendo. Y mira, todo aquel que es gobernado por Dios, que está bajo el señorío de Dios, Dios se encarga de alimentarlo y de sustentarlo. Tú y yo, que estamos bajo el señorío de Dios, que somos uno en Cristo, tenemos la certeza de que Dios se va a encargar de tu alimento y de tu sustento. Lo acabábamos de leer. Dios no puede alimentar ni sustentar a los que no están bajo su voluntad. Y te digo esto, yo sé que estamos a punto de ver milagros como nunca antes. Estamos a punto de ver milagros en las cuentas bancarias. Gracias a Dios estamos en este país que mira cómo se está moviendo. Desafortunadamente hay otros países que la situación económica es pésima y no tienen los mismos beneficios de pronto que tenemos en este momento, del unemployment, del cheque que van a mandar. Pero créeme, te digo en el nombre de Jesús, de que Dios se va a encargar de tu alimento y de tu sustento. No estés afanado por nada, no estés afanado por nada. Dios, este es un momento, le digamos ahoritica, no es un momento de pronto de estar sembrando, de estar trabajando, de estar poniendo las 40 horas que estás acostumbrado a hacer o el negocio no se está moviendo como se estaba moviendo antes. Pero sin embargo, Dios va a tener cuidado de ti. Y nosotros estamos muchas veces y de pronto en este tiempo, la fuente humana se va a secar, la fuente humana va a decrecer. Pero yo te digo, ten la seguridad de que Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de tu familia. A tus hijos nunca les va a faltar nada. A ti nunca te va a faltar nada. Este es el compromiso que tiene Dios contigo, con la vida de Cristo que está dentro de ti, para Dios proveerte todo lo que tú necesitas. Y nosotros muchas veces, y mira, como te decía ahoritica, es un momento de que Dios nos lleva a depender de él día a día. Día a día Dios nos está llevando a depender de él, porque muchos teníamos la esperanza en nuestro trabajo, en la economía, que la economía se estaba volviendo a levantar, o en la compañía grande en la que estabas trabajando, en la multinacional, en la compañía grande que parecía que no iba a pasar nada. Muchos teníamos la confianza de que teníamos 10, 15, 20, 30 años trabajando en esa compañía. Pero Dios nos lleva a todo esto para aprender a depender del día a día. En el versículo que te estaba leyendo, decía que no nos afanemos lo del día de mañana. Y es una preocupación que muchos tenemos, y el no tener ese control de que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos esto hasta cuándo va a durar, no sabemos si la cuarentena, el confinamiento, están diciendo que hasta final del mes de abril, no sabemos si después el gobierno va a decir va a ser otro mes o va a ser antes. Entonces, ¿a qué nos está llevando esto? A confiar plenamente en el Señor, plenamente en el Señor. Yo te exhorto con esta palabra de que confíes plenamente en el Señor. El Señor tiene cuidado de ti. El Señor tiene cuidado de tus hijos. Y ya para terminar, te quiero dejar con esta palabra también. En Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Te dejo con esa palabra. No te preocupes por nada. Dios está en control de todo. Tu Padre, tenemos un Padre bueno. Dios está en control de todo. Dios lo que nos está llevando en estos días es a depender plenamente de Él. Y mira, no tengas pena si de pronto no tienes comida en tu alacena, si no tienes para comer. Señor, para eso somos una familia. Para eso tenemos una familia llamada New Hope, una familia llamada Nueva Esperanza. Si no tienes comida, si no tienes cómo alimentarte, danos una llamadita. Estamos para servirnos los unos con los otros. Amén. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, de que cada uno en nuestras casas, con nuestras familias, estamos creciendo más en conocimiento. Conocimiento tuyo, Señor. Te damos gracias por este tiempo que estamos pasando, porque es un tiempo donde tú nos estás llevando a depender día a día de ti. Confiamos, Señor, confiamos en el día de hoy. Dice tu palabra, como dice el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Gracias por el pan que nos diste el día de hoy. Gracias por el abrigo del día de hoy. Y sabemos que el día de mañana tú también te vas a encargar de alimentarnos y de sustentarnos. Gracias, amados. Los amamos. De parte de la familia Sosa, estamos orando por cada uno de ustedes, por toda la familia. Nuestros pastores, los ancianos, los líderes. Estamos orando por cada uno de ustedes. Y sabemos que después de todo esto vamos a escuchar los grandes testimonios de lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Les amamos. Gracias.